Hola Manteluglagen, aquí estamos en un gameplay más con Weezel y Zarks. Y nada, bueno, estamos como veis en el mapa, está en beta el mapa nuevo todavía. Y nada, aquí empezamos ya bailando con buen pie. Y nada, bueno, vamos a hacer nuestro análisis del mapa. ¿Qué os parece el mapa a vosotros? A ver, opinión. Me gusta, me gusta. El respawn es un poco malillo, yo creo. Sales en muy poco tiempo, es casi como un dominio, sales en segundos, casi. Sí, sí, no llegas a los 30 segundos. No, llegas a 15 ya casi, con suerte, ¿sabes? No, yo los de arriba. Bueno, el mapa nuevo este tiene dos altanes aquí que te dan... Si mantienes los osos te dan 4 de oro por muerte, 10% de daño de ataque y poder de habilidad. Y otro 10% de habilidad. Y nada, vamos a visitar al nuevo Baron que han puesto. Al nuevo Baron. A ver, el nuevo Baron es un poco... Mete unas castañas buenas. Es muy feo. A ver, mira, mira, aquí está. Vale. Y la... Oye, la estáis dando y lo vamos a petar. Sí. Oye, que lo matamos. ¡Ole mía! Dios, como revienta. Oye, que lo matamos, eh. Lo matamos, lo matamos. Y... Bueno, y me lo llevo... Y... Se llama... Vile Mau, el nuevo... El nuevo Baron y... Sí. Es una rarísima el nombre. Y nada, ahora vamos a decir a continuación los ítems que hay nuevos así. Eh, para... Yo tengo... Hay una lámpara, una linterna o algo así, que por ejemplo, si mi compañero que se saco, se hace invisible o algo, puedo pulsar lo demás. Pulso. Pulso sobre la lamparita esta. Y tiro en mi área. Y detecto dónde está el saco a la hora de que haga invisible y es más fácil. Bueno. La siguiente es la hoja del arruinado, que te da 40 de daño de ataque y 10% de robo de vida. Y luego, la... La activa es la... La actividad, la única activa es la de... Que inflige daño... A un campeón quitándole cierta cantidad de... De... De daño... Bueno, cierta cantidad. Y le quita... De daño físico y... Y le drena la vida. Y... Luego está la armadura... La... Una nueva warma que hay en este mapa nuevo. Y... Que... Es casi... Es igualita a la otra, pero tiene... Menos vida. Vale, lo mismo, eso sí. Y nada, eh... Para poder habilidad, ¿qué hay nuevo? El... El... El borro. Sí, el sombrero de Wadlet, que da 100 poder de habilidad. Eh... La pasiva se te reduce. No, no, perdón. La pasiva te da 10 velocidad de movimiento. Y aumenta el poder de habilidad a un 25%. Y el... Y el... Y como veis, el Nocturne está haciendo el mismo que ya estamos haciendo la hoja del rey. La linterna. Y... 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 Pues ahora... Vamos a hacernos... El... Yo voy a hacernos el saqueador de Lord Van Damme. Que da... 40 años de ataque. Más otros 350 de vida. Y reduce el enfriamiento. Y la pasiva es... Que te da penetración de armadura. Y la otra pasiva... Otro por ciento de... De sección de hechizo. Y... Y... Y el nuevo también que está. Es la... Hacha maligna. Sí, es nuevo. Que te... Que te da un 20 por... Te da 20 de daño de ataque. Más... 18 por... Probabilidad de crítico. La pasiva es que los ataques básicos que provocan iras graves al campeón enemigo. Se reduce la curación y regeneran... Y la regeneración 50%. Y nada, bueno. Yo creo que hasta aquí nuestro análisis del mapa. No hay mucho más que decir. La verdad es que el mapa... Hay que decir que está currado. Pero hay cosas que mejorar. Por ejemplo, el tiempo del respawn. Que es casi como un dominio. Y... Yo creo que nada más, ¿no? No, no. Está muy bien. A mí me gusta. Solo el respawn yo creo que había que mejorar. Sí, sí. Un poquito rápido, ¿sabes? No sé. Sí, porque... Bueno, ahora... Sí, yo creo que sí. Bueno, ya sabéis que os ha gustado este vídeo de análisis. Podéis votarlo. Añadirlo a favoritos. Suscribiros. Visitar el canal de Weasel. Y no sé. Y no sé si se tiene. No, no. Bueno, pues... Visitar el de Weasel. Y nada. Ya sabéis que... Like o favoritos. Suscribiros al canal de él también. O al mío. Si queréis. Más y más cosas. Más guías o... Análisis de personajes. Cosas así. Nada. Me podéis seguir en Twitter. Arroba. Espfamilia. Nada. Chavales. Un abrazo a todos. Chau.